Y bueno, como usted ya sabe, en honor a la Virgen de la Asunción, que es patrona de la ciudad de Guatemala, justamente se va a dar el inicio de la Feria de Jocotenango, esta con mucho colorido, con mucho sabor, con mucho sazón guatemalteco. Usted recuerda, también acompañados con Juegos Mecánicos, va a comenzar el próximo 14 de agosto y justamente serán los dos domingos donde se pueden encontrar estos diferentes platillos. Esta Algarabía, en conjunto con la familia, con los amigos, con los vecinos como usted, que era lo importante, es que vaya a sus 12 puntos específicos donde está ubicada, en la avenida Simeón Cañas y también el Hipódromo del Norte, y en la séptima avenida 5.45 en la zona 2, en la iglesia justamente de Nuestra Señora de la Asunción. Tenemos a Daniel Collín con la información para que usted vaya recordándose y vaya programándose para asistir a la zona 2 capitalina. Adelante, ¿cómo estás? Daniel Collín, buen día para ti, te escuchamos. Para la feria de mi pueblito. Estamos allá en Estudios Centrales, yo creo que se les hace agua la boca, no solamente a ustedes, amigos, allá en Estudios, sino que a todos los televidentes, y es que se acerca la tradicional feria de Jocotenango, y es que nos encontramos con María Castellanos, cuénteme, ya están preparados para atender a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, en este próximo... Sí, estamos aquí esperando a los televidentes, a los noticieros, para que nos visiten en esta feria patronal en el País de la Asunción. Estamos esperando que venga toda la gente de la periferia de la ciudad, de los departamentos, la gente que visita el extranjero, que se recuerda de sus costumbres. Tenemos la comida típica tradicional, patemateca, y los esperamos. Sí, claro, coméntenme, nos decían, en este caso, vendedores, de que podría afectarles los cambios de fechas. Claro, va a haber un cambio de fechas, ahora va a comenzar el día 14, a las 2 de la tarde, para el día 25. Van a ser dos domingos los que vamos a estar aquí en el hipódromo del norte, con la feria. Coméntenme, pero ¿cuánto tiempo lleva acá, participando en la tradicional feria de Jocotena? Pues fíjese que esto es de familia, tenemos tres generaciones, yo soy la cuarta, estamos aquí preparando los platillos más sabrosos. Eso, los platillos más sabrosos. Podemos apreciar en pantalla distinto tipo de platillos, que está mostrando mi compañero José Luis de León, y sobre todo, la invitación a guatemaltecos, para que asistan, compartan en familia, en amigos, una pareja, disfrutar, en este caso, este tipo de platillos, juegos mecánicos, y sobre todo, pasarla bien. Exactamente, se pasa muy bien, recuerda unos homenías, recuerda lo que los abuelos, los papás, les han, le han trabido a uno, para que vengan a pasear en el feria. Claro, importante, pues, detalles en torno a la celebración de la Feria de Concontenango, en honor a la Virgen de la Asunción, y para conmemorar los 243 años de fundación de la Ciudad de Guatemala. Y es que ustedes, en pantalla, me imagino que ya se les está haciendo, en este caso, un poquito de antojo, estos deliciosos platillos, ¿verdad? Coméntenme, ya están preparados para atender a, pues, prácticamente cerca de dos millones y medio de personas que van a estar a visitar. Esperamos que sí, que sea así, que vengan lo que ha venido siempre. Porque, este, tiene gente que se ha ido al extranjero y viene a visitarnos, recuerda. Esto es importante, entonces, ya lo sabe usted, amigo televidente, del 14 de Agosto, de la 12 al 25 de Agosto, se estará desarrollando la tradicional Feria de Concontenango, en donde usted está siendo invitado para conquistar en familia, en compañía de sus seres queridos, estos ricos patillos, juegos mecánicos, y sobre todo pasarla bien, justo acá en la zona 2 hipódromo del norte, con este reporte con imágenes de José Luis de León, retortamos a estos resultados ¿No se entiende lo que habla Daniel? Bueno, gracias Daniel Collín por esa invitación que hace la Municipalidad de Guatemala, para que todos asistan a la Feria de Jocotenango y recuerde que será el 15 de agosto, ese día específico en donde se conmemora el Día de la Virgen de la Asunción, cuando abre sus puertas a las 9 de la mañana y concluye a las 12 de la noche, media noche usted puede asistir y degustar esos platillos deliciosos, esos dulces típicos, ir con los amigos, con la familia con los chiquillos del hogar, para que vayan ellos también, pues aprendiendo más de nuestra cultura e inculcándosele amor por lo nuestro Aquí está entonces una panorámica de la preparación de la Municipalidad de Guatemala con un despliegue y una coordinación, una logística para que usted asista a los juegos mecánicos, para no olvidarnos de nuestras raíces y de lo que nos contaban las abuelitas, justamente esa fiesta de Jocotenango, así que recuérdelo, arranca el próximo 14 de agosto y finaliza el 25 de este mes y la invitación está abierta para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!